En el Día del Trabajador de Aguas Rionerinas, quiero saludarlos a todos y decirles que estamos en una etapa histórica, una etapa crucial. Nuestro gobernador nos ha encargado de, primero, transmitirles el saludo de parte de él y además decirles que, junto con todos ustedes, estamos haciendo un trabajo muy importante, primero, para recuperar el servicio, para recuperar el prestigio que esta empresa se merece, sobre todo por ustedes, y además también en un momento histórico, como digo, donde estamos reivindicándolos a ustedes en todo lo que tiene que ver con lo salarial. Este nuevo acuerdo de grilla salarial, que es un reclamo que tiene más de 20 años, se materializa en los próximos días con vuestros haberes y realmente con un gran esfuerzo financiero en un momento crítico del país, me parece que es algo que es para destacar y sobre todo la tolerancia que ustedes han tenido. Así que, primero, saludarlos, o una vez más saludarlos, y decirles que estamos transitando por el camino correcto. Gracias. Un día típico en la planta es estar constantemente con control de todo lo que es la planta, o sea, la responsabilidad de mandar buena calidad de agua. Tienes que estar constantemente controlando productos químicos, controlando filtros, decantadores, y hay que estar, hay que estar. O sea, el tema de estar tantos años, por ahí uno lo toma como parte de su vida también, porque estamos ocho horas acá, los 365 días del año, que uno lo toma como parte de su vida, digamos, como de parte de una familia. La empresa anda también gracias a los empleados que le ponen su impronta y tienen la camiseta puesta y salen a hacer reparaciones, darle la calidad de agua, como también el tema de las cloacas, que por ahí mucha gente no lo ve, pero también es mucho trabajo y mucho costo para la empresa. Gracias. 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 Gracias.